Bueno, muchas gracias Norma. Bueno, hoy les traje un pinito, que es un centro de mesa, un marcador de sitio. Es muy fácil de confeccionar, no van a necesitar moldes. Yo les voy a explicar cómo realizarlos ustedes mismos. Primero vamos a partir eligiendo una maceta, la cual vamos a decorar, vamos a hacer un decoupage, vamos a pintar. Pueden elegir la técnica que más les guste. Una vez que eligieron la maceta, vamos a tomar el diámetro de la boca de la maceta. A ese diámetro le vamos a agregar un centímetro y lo vamos a multiplicar por dos. O sea que si la base mide 9 centímetros, le agregamos uno, hacemos 10. Y vamos a cortar en tela círculos de 20 centímetros. Eso es para el primer círculo de la base. De ahí en más, ahora les explico cómo vamos a ir haciendo todas las piecitas que forman este pinito. Una vez que tenemos ya más o menos la medida, vamos a elegir telas que pueden ser de diferentes texturas. Esta suponete es una tela de jersey, después tenés alguna gaza con algún estampado, una tela de algodón lisa, una tela con pintitas. Cuando ya elegimos las telas, lo primero que tenemos que cortar es el primer círculo. En este caso vamos a cortar uno de 20. El segundo círculo va a ser, vamos a descontar 2 centímetros, vamos a cortar un círculo de 18. Así hasta seguir, hasta el final del pinito, dándole la altura que ustedes deseen. Una vez que ya cortamos todos los círculos de esta manera, lo que vamos a hacer es toda una bastillita en el borde y vamos a cerrarlo. Esta es la técnica de fusico. Una vez que tenemos ya cocido el circulito, vamos a rellenar con un poquito de vellón siliconado. No tienen que colocarle mucho, tiene que ser algo muy sutil, muy poquitito de vellón, como para darle un poco de volumen. Nada más para que no quede muy gordito, porque después como hay que agregarle unos adornos, va a ser muy grande el diseño. Cuando tienen todos los circulitos de este tamaño, de esta manera, lo que vamos a hacer es, con una aguja, vamos a enhebrar un hilo fuerte y por el centro vamos a enhebrar todos los circulitos que formamos con la tela y el vellón. Una vez que tenemos los círculos, lo que hacemos es ajustar, acomodando, que queden bien parejitos en el centro y vamos a darle una puntadita para rematar, para que estos círculos no se muevan. Cuando ya hicimos el remate, vamos a agarrar esferitas de tergopol y vamos a forrarlas con alguna tela brillosa para decorar todo este árbol. También a la vez podemos usar este tipo de galotas que se usan para construir billutería. También con algún hilito dorado, de este tipo hacemos unos moñitos y le vamos a pegar en el centro, alguna estrellita hecha en porcelana fría. Una vez que ya elegimos todos los adornitos, lo que nos queda es, con la pistolita de calor, vamos a tomar la maceta, colocamos pegamento en todo el contorno. Tomamos el arbolito y vamos a ubicar de esta manera, siempre teniendo en cuenta de que la tela quede bien cubriendo los bordecitos de la maceta. Una vez que pegamos el arbolito, empezamos a decorarlo. Colocamos las pelotitas de esta forma. Tenemos que ir pegando alrededor, también entre cada uno de los circulitos que formamos antes, para que después quede bien firme y no se mueva a la hora de colocarlo en la mesa. Y así vamos intercalando, de esta forma, todas las bolitas en el árbol. Podemos ir colocando también estas galotas doradas. Siempre tenemos que tratar de combinar las telas y utilizar tanto los estampados como los adornos dentro de la misma gama. Si utilizamos el color dorado, decoramos todo en dorado. Si elegimos el plateado, colocamos todos los adornitos y todos los moños en plateado. Así seguimos completando todos los adornos del árbol. Ahora colocamos unos moñitos. Seguimos pegando todos los círculos entre sí para darle forma. Después, vamos a colocar en el final, una vez que ya terminemos de decorar todo el arbolito, una estrellita de estas en fibro fácil, la cual vamos a pintar con algún aerosol dorado, también dentro del mismo tono con el que decoramos. Colocamos un poquito de pegamento y en el último de los circulitos colocamos la estrella. Al trabajar con el pegamento esté caliente, tienen que esperar el tiempo de secado para que la pieza quede bien adherida. Después seguimos colocando todos los, pegamos todos los adornitos. Todos los moñitos, pueden colocarle campanitas, hay un montón de accesorios que pueden utilizar de billutería para decorarlo. En el frente de la maceta, después con una cintita de gaza, con el borde también en color dorado, vamos a realizar un moño, lo vamos a colocar en el frente y vamos a perder hacia atrás las dos puntas de este moño. Colocamos una gotita de pegamento y de este lado también vamos a poner otro moñito más. Así terminamos de decorar, como ven en el terminado, siguen agregando adornitos, moñitos, todo lo que a ustedes les guste, hasta inclusive pueden usar las piñas de los pinos que en este momento pueden conseguirlas en la calle. La pueden pintar también con aerosol dorado. Y bueno, nos queda más que tratar de hacerlo, es algo muy fácil, no necesitan molde y bueno, cualquier consultita igualmente pueden mandar algún mail o escribirlo en la página de Facebook o en la página de la editorial. Bueno, muchas gracias y gracias Norma, nos vemos la próxima. Gracias.